Bien, me corresponde a mí presentaros a la primera de las ponentes. Ella es Katinka de Baloc, es licenciada en veterinaria, doctora en parasitología tropical y especialista en veterinaria de salud pública. Trabajó en los servicios veterinarios de Zambia, ostentó el cargo de oficial de salud pública en la Organización Mundial de la Salud y desde hace 17 años trabaja en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde actualmente ostenta el cargo de oficial superior responsable de la sanidad y producción animal en la oficina regional para Asia y el Pacífico. Posee una amplia trayectoria en el desarrollo internacional, habiendo participado en proyectos que van desde la producción porcina en Corea del Norte, la lucha contra la rabia en la región de Asia y el Pacífico o el control de la fiebre aftosa en Afganistán, por ejemplo. Y actualmente Katinka lidera el plan de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos impulsada por la Alianza Tripartita de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bien, muchísimas gracias Katinka por estar entre nosotros y te agradecemos muchísimo que hayas podido asistir a esta sesión y te paso la palabra. Muchísimas gracias Maite por la introducción. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla y para darles la presentación que hoy voy a poner sobre la salud pública veterinaria, pero la salud única o One Health, que es el tema de hoy. Como dijo el rector, gracias a la tecnología, porque yo en estos momentos estoy en Bangkok, Tailandia y me da un gusto tremendo poder hablar con ustedes. Gracias por el Zoom. Como dijo Maite, yo en estos momentos trabajo en la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Bueno, les voy a plantear un poco una salud en un mundo en transformación. Como dijo Maite también, me ocupo de muchos proyectos muy diversos en esta región que tiene gran, gran diversidad, no solamente cultural, política, económica, geográfica. O sea, vemos también muchas tenencias diferentes de animales, sistemas de producción. Y esta zona de Asia y del Pacífico, en la FAO, tenemos 46 países de esta región. Y en esta región hay 60% de la población mundial que vive aquí. O sea, tenemos países como la India y la China que tienen, claro, más de un millón de habitantes. Entonces, el mandato de la FAO es construir un mundo sin hambre. Y claro, especialmente hoy en día vemos que este es un reto extremadamente alto. Y en la FAO tenemos 193 países miembros y nuestros interlocutores son los ministerios o los ministros de la agricultura que cada dos años se reúnen en Roma, en la sede, para justamente discutir el programa de la FAO. Como todas las organizaciones de las Naciones Unidas, hemos suscrito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí especialmente la eliminación del hambre, pero también la eliminación de la pobreza y mejorar la salud son temas de los cuales nos ocupamos el día a día. Ya mencioné la sede, es en Roma y tenemos diferentes oficinas regionales. Esta, en la foto a la derecha, es la oficina para el Pacífico y Asia. Y ahí arriba es mi oficina. Pero en estos momentos me estoy trasladando de regreso a la sede. Y en marzo espero estar de vuelta en Roma. Estamos viviendo en un mundo en movimiento. Hay muchos cambios. Vemos las enfermedades emergentes, vemos la contaminación del ambiente, la deforestación, el aumento de la población, cambio climático. Por ejemplo, hoy tenía que tener una reunión virtual con alguien en Texas, pero en esos momentos están viviendo un momento muy difícil, con un frío tremendo y sin luz. Entonces vemos que también el cambio climático en diferentes partes del mundo. La globalización ha traído cosas buenas, pero también el problema de los viajes, de los animales, de las enfermedades. Y vemos que hay muchas diferencias también socioeconómicas. Y el tema de hoy son las oedosis emergentes y las pandemias. Si vemos el desarrollo de la población mundial y vemos que en la parte de arriba son los países en vías de desarrollo, donde ha habido un aumento muy rápido, un incremento muy rápido de la población. Mientras que los países industrializados, que es la parte de abajo en amarillo, ha sido más estable y no hemos visto esos cambios tan drásticos. Pero por otro lado, en este momento estamos viviendo el envejecimiento de la población, que también trae sus problemas. Alrededor del año 2009, 50% de la población vivía en zonas urbanas y 50% de zonas rurales. Pero ya pasamos estos 50%, ahora hay más personas que viven en zonas urbanas y poco a poco vemos que justamente las zonas rurales se están vaciando. Y estas son las zonas donde generalmente hay justamente la producción de los alimentos. Entonces lo que estamos viendo es las megaciudades. Por ejemplo, aquí Bangkok es una ciudad con 12 millones de habitantes y muchas de estas megapolis para el año 2025 van a estar justamente en esta parte de Asia, Asia y también Asia del Sur y Asia del Sureste, así que Asia del Este. Tokio sigue siendo la ciudad más grande y misma las perspectivas para el año 2025 de más de 30 millones, casi 40 millones de habitantes. Pero también vemos las ciudades en Latinoamérica como Sao Paulo o la Ciudad de México que son consideradas las megapolis. Con el aumento de la población y especialmente las poblaciones urbanas, también vemos que hay, se aumenta el consumo, muchas veces el consumo de carne. Pero si vemos a nivel de producción en estos momentos, Asia ha tenido un incremento exponencial de producción de carne. Esta es la parte roja aquí en la diapositiva. Pero también vemos, bueno, Europa, Latinoamérica, las Américas, ha habido un incremento, pero mucho menos que de lo que hemos visto en Asia. Si vemos a nivel global cuáles son los tipos de carne, de qué especie animal son consumidas, en los últimos años se ha visto inicialmente un aumento en la carne de cerdo, pero también en la carne de pollo. Y en verdad el consumo de carne de bovina se ha mantenido más o menos estable. Pero cuando vemos justamente los monográs gástricos, que el tipo de comida que estos animales utilizan, muchas veces pueden estar en competición con los humanos, porque vemos que consumen, por ejemplo, los granos, que también se utilizan para consumo humano. Mientras, en cambio, los bovinos pueden aprovechar los pastoreos, por ejemplo, en las estepas de Mongolia, o en partes de India y Afganistán, donde tenemos los animales de pastoreo que pueden aprovechar zonas que no son adecuadas para el cultivo de alimentos para humanos. Pero hemos visto también el incremento de justamente la producción intensiva. Y esto a veces ha traído que al momento que se introduce una enfermedad en este tipo de producción, va a haber una diseminación, ya sea del virus o de bacterias, rápidamente, y vemos una grande morbilidad y también mortalidad en estos animales. No sé si pueden ver esta animación. Este es el H5N1 o la influencia o la gripe aviar, que comenzó por el año 2004-2005. Inicialmente en Asia, pero en el año 2006 salió fuera de Asia y las estrellitas son en las aves silvestres y los puntos rojos son las aves domésticas. Y ahí vemos justamente que esto fue como el primer momento que se pensó que va a haber una pandemia. Y eso incitó que muchos gobiernos comenzaron a prepararse. Y fue también más o menos, podríamos decir, el comienzo de One Health. Aunque el concepto ya se había desarrollado, pero con la aparición y el riesgo de una pandemia por la influencia aviar, también llevó a la tripartita, o sea, la FAO, la OIE y la OMS para definir esta estrategia conjunta para ayudar a los países a mejorar la preparación a las emergencias. Una salud, cuando hubo los hurtos de la influencia aviar, justamente, inicialmente se compró muchos antivirales. Ustedes se acuerdan que el Tamiflu fue comprado en muchos países, pero se realizó que para prevenir la enfermedad o para controlar, se debería justamente implementar las medidas en la parte de la salud animal, porque eran inicialmente las aves silvestres, especialmente los patos, que en Asia se encontraban en los campos de arroz. Y cuando llevaban estos patos a los mercados, patos vivos, se mezclaban con las aves domésticas. Y, por ejemplo, al final del día, no se vendían todos los animales y los granjeros llevaban de regreso a sus casas los animales muchas veces infectados, los cuales infectaban el resto del rebaño. Entonces, ahí se vio que también la interacción con las aves silvestres, los campos de arroz, llevó la idea que también se tendría que conocer, describir y involucrar también los sistemas, la salud de los ecosistemas, aparte de la salud de los animales y de los humanos. Entonces, el concepto de una sola salud es necesariamente amplio y flexible. Al inicio no queríamos definir, porque teníamos el temor que al definirlo, se excluyerían otras disciplinas o también la flexibilidad de adaptar este concepto de una sola salud también para otros tipos de enfermedades. Y mismo para enfermedades no infecciosas. Y se busca abarcar las múltiples facetas de las relaciones que existen entre los hombres, los animales y los ecosistemas, en los cuales los hombres y los animales coexisten. Pero el concepto de una sola salud es importante para el control de los riesgos de la salud en justamente esta interfaz entre hombre, animal y ecosistemas. Y claro, aquí los veterinarios solos no lo pueden hacer, ni los de salud humana, ni aquellos que trabajan en los ecosistemas. Pero la idea es que necesitamos diferentes disciplinas, también economistas, sociólogos, antropólogos, comunicadores. O sea, es una aproximación multidisciplinaria y multicentorial. En esta fotografía les quería solamente indicar la variedad de enfermedades que hemos visto de brotes de enfermedades aquí solamente desde el año 1998 y hasta el 2018. Entonces, vemos que muchas de esas enfermedades se encuentran especialmente en las partes tropicales de Asia, África y Latinoamérica. Es importante también ver el impacto económico. Y claro, con la pandemia del COVID, todos sabemos el increíble impacto económico que ha tenido o que está teniendo esta enfermedad. Y como la decana Maite también mencionó, que el impacto no solamente económico, pero social, cultural, psicológico. Y todavía no sabemos exactamente los costos que ha tenido esta enfermedad. Y seguramente va a ser un globo mucho más grande que de estas enfermedades que yo he mostrado aquí. La última, bueno, podría llamarse no tanto pandemia, porque ha sido restringido a la parte de África del Este, pero vemos que el ébola también ha tenido un impacto importante. Y justamente en estos momentos nuevamente hay un brote del ébola en África del Oeste, en Guinea, pero menos mal que se ha desarrollado desde el último brote una vacuna que ojalá también pueda ayudar a controlar esta enfermedad. En general, si vemos la curva epidemiológica, vemos que puede comenzar muchas veces estas enfermedades emergentes en la fauna, en animales salvajes, y especialmente vemos que los murciélagos y los ratones, las ratas, son los animales que más de estas cantidades, de los 800 millones de virus que hay, que son estos que los pueden abarcar. Muchas veces los monos, como en el caso del ébola, son intermediarios, son hóspedes intermediarios. Y de ahí, por ejemplo, un cazador de monos en África, muchas veces cuando después de matar al animal, cuando lo está cortando en pedazos, hay contacto con el sangre del animal y esa es la manera como el virus se transmite. En ciertas enfermedades, como se mencionó, el West Nile Virus, son los vectores que juegan un papel muy importante, pero normalmente esas enfermedades se amplifican en los animales domésticos y antes de venir a los humanos. En el caso del COVID, sabemos, se estima que viene posiblemente de los murciélagos, pero todavía no sabemos cómo ha hecho la trayectoria para llegar al humano y causar la pandemia que estamos viviendo. Entonces, para los gobiernos es muy importante la detección temprana y una respuesta rápida. Para justamente esta curva y la segunda curva epidémica, que en ese momento del COVID es bastante grande, es de tratar de disminuir lo más posible esta curva inicial y especialmente ya no tener curvas posteriores. O sea, de reducir en lo más posible la cantidad de casos. Es muy difícil completamente prevenir las pandemias, pero sí podemos mitigar los efectos por una detección temprana y una respuesta rápida. Pero por otro lado, también podemos, por ejemplo, evitar la destrucción de los ecosistemas donde muchos de esos virus circulan. puede evitar que este tipo de virus pueda salir de su ambiente, medio ambiente normal. Vemos aquí, por ejemplo, la minería, la explotación del petróleo, la construcción de carreteras, digamos la carretera panamericana. Esos son momentos en los que los humanos entran en los ecosistemas donde están estos tipos de virus. Quería utilizar solamente un par de minutos, y estoy viendo, mi tiempo está pasando bastante rápido, que los impactos del COVID-19. Hemos hecho unas asesorías rápidas para ver cuáles son los impactos y son más cualitativos las asesorías que hemos hecho. Pero vemos que toda la producción animal ha sido impactada y especialmente la seguridad alimentaria, así como la nutrición y los medios de vida. El sector ganadero en toda su cadena ha sido afectada, por ejemplo, que no ha habido los insumos, no había, por ejemplo, medicamentos o vacunas, no se hizo campañas de vacunación masiva para ciertas enfermedades, por ejemplo, para la rabia, y se puede ver casos de esta enfermedad que está aumentando en consecuencia del COVID-19. Además, vemos el sector ganadero, ya mencioné la cadena de valor, que ha sido afectada, pero muchas veces, en muchos países vemos que especialmente los grandes productores han sido afectados, porque muchas veces los mercados ya no existían y ellos tenían que deshacerse de los animales o de venderlos a precios muy bajos. También el pastoreo, o sea, lo que llamamos en inglés el pastoralism, que son más los transhumantes y los nómadas. Por ejemplo, en la India, en marzo 24, paró completamente el país y ya los pastoralistas ya no podían llevar sus animales a los campos donde normalmente llevan para pastoreo o los puntos de agua. Y claro, esto ha dado un conflicto entre los sedentarios, los productores sedentarios y estos pastoralistas. Pero también vemos en muchos casos que las mujeres han sido más afectadas, porque ellas se ocupan de las aves de corral y también se ocupan de la alimentación, de la familia, de la nutrición y de la producción básica de alimentos. Regresó la misión de la OMS a China. Hay mucha discusión sobre esta misión, porque al final no han podido llegar con una respuesta muy clara del origen, pero no estábamos esperando que podrían llegar a tener una respuesta. Sabemos que es muy difícil en estos momentos poder regresar al caso índice y ver exactamente qué ha pasado. Pero sí sabemos que el virus que se encuentra hoy en día en los murciélagos en China es un virus que al 93, si no me equivoco, es similar al COVID-19. Y como vemos la rapidez en la cual el COVID se está mudando, hay mutaciones, entonces no es sorprendente de que ya el virus que se encontraba en los murciélagos y en los humanos ha habido una diferencia. Pero no sabemos cuáles son los animales intermedianos. Se ha hablado del pangolín, se ha hablado de culebras, de diferentes animales, pero hasta hoy no sabemos cuál ha sido el animal intermediano. Sabemos que justamente en esta parte de Asia y en China se consume mucho de los animales salvajes y hay un comercio legal y ilegal muy grande hacia justamente los mercados de China de animales exóticos. En China se está ahora hablando mucho de los alimentos frescos o congelados, justamente congelados, que pueden aparcar el virus. Y se habla mucho de los mercados. Yo pienso más que los mercados son puntos donde hay mucha transmisión. Hemos visto también, por ejemplo, en Lima, en Perú, que ha habido focos que se produjeron en los mercados, los mercados, no los supermercados, pero los mercados, como se dice, de alimentación fresca. Porque hay justamente, hay mucha gente que viene para comprar, hay contacto estrecho entre las personas y también los productos están expuestos. Pero al final no sabemos cuál verdaderamente es el origen y ojalá podemos tener por lo menos algunas hipótesis, porque eso es muy importante para justamente prevenir otra pandemia. Para finalizar, una salud es, como ya dije, tenemos diferentes sectores, diferentes disciplinas, y quería mostrarles esta, este, como dicen, no es fotografía, pero este esquema, para solamente mostrar la complejidad de nuestra cadena alimentar. Que hay muchos diferentes sectores, tenemos la salud humana, salud animal, pero también la salud de las plantas, peces, acuacultura, la fauna, y todas esas interligaciones. Y por eso un sector solo no puede solucionar los problemas que estamos viendo. Hay muchas incertidumbres, hay muchas preguntas que no tenemos respuesta, pero justamente necesitamos esta colaboración entre los diferentes sectores. Y eso, por ejemplo, en la parte de agricultura, vemos los interlaces entre los diferentes sectores. Quería, para finalizar, solo compartir estos elementos. Pues esto ha sido el resultado de una reunión que tuvimos en México hace algunos años, una reunión técnica, en la cual estábamos a explorar cuáles son los elementos que llevan a la colaboración. Y solamente quería mencionar aquí los cuatro primeros. Primeramente, hay necesidad de tener una voluntad política y el compromiso a alto nivel. Esto vemos especialmente en los ministerios, de que si el ministro o el director general o el director del departamento no aumenta, fomenta justamente esa colaboración con otros sectores, va a ser muy difícil para la gente que trabaja en la parte técnica de desenvolver, de desarrollar esa colaboración. Otro aspecto es la confianza, y es muy difícil definir qué es confianza. Pero al final, esa confianza lleva muchas veces un tiempo largo para construirse y solo lleva un evento para deshacerse completamente. Y me parece fantástico que en este evento, justamente ustedes lo organizan conjuntamente con diferentes facultades. Yo creo que así, entre los decanos, ustedes ya están dando la buena señal que hay la importancia de la colaboración de las diferentes facultades, de los diferentes sectores. Y transmitiendo esto a los estudiantes, es crucial que ellos, cuando ya sean profesionales en los diferentes trabajos que van a hacer, lleven consigo este conocimiento y la capacidad de trabajar con los diferentes sectores. También vemos que para esta intersectorialidad, es importante que los diferentes sectores tengan un objetivo común. Pero no solamente un objetivo común, pero también que los beneficios sean compartidos. Yo creo, nuevamente, este evento ha sido un objetivo común para las diferentes universidades y facultades, para trabajar juntos, organizar este maravilloso evento. Yo creo que esto es una semilla muy importante que han plantado, y veo que va a tener mucho éxito para el futuro. O sea, para que tener las diferentes áreas y sectores, así como las diferentes disciplinas, pueden llegar a reducir los riesgos a la salud humana, animal y del medio ambiente. Y con eso, les agradezco mucho su atención. Gracias.